que quiero aprovechar para agradecer a todos los sanjuaninos que nos han acompañado y colmaron las instalaciones del Complejo Auditorio Juan Victoria. Bueno, vos, como todos los sanjuaninos, tuvieron la posibilidad de mostrarse ante el gran público, ¿no? Muchísimos artistas del folclore, pero casi todos estaban. Sí, estaban un montón. Y eso que en esta ocasión, a diferencia de las ediciones anteriores, no pudimos, por cuestiones lógicas, acá todos los que fuimos, ninguno ha ganado nada de plata, cero pesos, todos hemos ido por amor al arte, digamos, ¿no? Y entonces no hemos podido gestionar por ahí el traer artistas de otras provincias, como sí pasó en las ediciones anteriores. Pero bueno, o lo hacíamos o no lo hacíamos. Decidimos hacerlo, hemos contado, por supuesto, con algo de ayuda con respecto al Ministerio de Turismo, por ejemplo, conseguir las instalaciones del Complejo Auditorio, algo de ayuda con el tema del sonido, de la pantalla y demás, que es muy importante. Y todo lo demás lo íbamos gestionando a través de sponsors, que cada uno iba consiguiendo. O sea, le hemos puesto todo lo mejor para que no se caiga el festival, porque lo lógico hubiera sido que por toda la problemática vivida en este año, no se hiciera el festival. Pero si no lo hacíamos, es muy posible que no se volviera a hacer más adelante. Bueno, esto es una prueba cabal de que los sanjuaninos también convocan. O sea, que no todo lo mejor o todo lo bueno o todo lo importante está afuera. Exactamente. Que los sanjuaninos, los artistas sanjuaninos, son convocantes, son importantes, son talentosos. Sí, exactamente. Bueno, y por sobre todas las cosas, con una voluntad y con una generosidad que los artistas siempre ponen lo mejor. Mira, siempre le tiemblan al laburo del que organiza la grilla en los escenarios, ¿viste? Pero la verdad que todos los colegas se portaron muy bien, todos han sido muy respetuosos. Si alguien necesitaba cambiar el lugar por una cuestión de horario, por lo que sea, estaba siempre a la predisposición ahí. Qué bien. Sí, sí, sí. Una cámara de día realmente muy importante. Exactamente. Así que también la extensiva, la gratitud para los colegas músicos y cantores. Bueno. Y bailarines, por supuesto. Mucho baile. Sí, muchos bailarines. Bueno, videoclip. Se presenta hoy un videoclip realmente importante. Sí, sí. El próximo miércoles 8 de noviembre, desde las 22 horas, en mi canal de YouTube, que es Claudio Rojas, tanguero, cuyano y cantor, vamos a presentar, estrenar un videoclip con un tango canción de mi autoría, inspirado y dedicado a la ciudad de San Juan. Es como para que los porteños vean que no solo es su ciudad la que existe. Claro, claro, claro. Que también los artistas sanjuaninos le cantan a su ciudad. Sí, sí. Es más, le puse por nombre al tango mi ciudad provinciana porque, bueno, cada vez que me ha tocado salir a otras provincias, las ciudades de cada provincia son muy importantes. Entonces, digo, bueno, hacer un tango que también refleje ese sentimiento citadino y provinciano, digamos. Bueno, hay que destacar también que todo el mundo lo destaca cada vez que viene acá a la provincia de San Juan, y estoy hablando de visitantes de otras provincias, lo importante en materia cultural que es San Juan. Exactamente, exactamente. Y además la ciudad moderna que todavía seguimos siendo y que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque toda la gente que nos viene a visitar, es cierto, se llevan como principal referencia el valor por lo cultural y el cuidado, la limpieza, la modernidad. La verdad que nos tenemos que sentir orgullosos los sanjuaninos de nuestro lugar que tenemos. ¿Y cómo se dio, cómo nació, cómo fue esta idea de crear una canción para San Juan? Bien, mirá, allá paseando por pleno centro en el año 2019, en plena Plaza 25, haciendo una panorámica de todo lo que ve ahí, escuchando casi de fondo a los cantores de la peatonal y todo eso, dije, ¿por qué no narrar este momento muy urbano? ¿No es cierto? ¿Cómo es el tango? El tango tiene más de urbano que de paisajista. Entonces, ahí se me ocurrió hacer un tango que hable de la ciudad de San Juan, mi ciudad provinciana. Y en primer término le pedí a los maestros Jonathan Vera, guitarrista, y Esteban Calderón que empezáramos a grabar. Esto fue octubre de 2019 y después, en marzo 2020, vino la pandemia. Entonces ahí ya quedó todo archivado. Pero este año ya decidí retomar ese proyecto donde, bueno, además de Esteban Calderón y de Jonathan Vera, sumamos al teclado de Orlando Tejada, el maestro Orlando Tejada. Esteban Calderón, el bando de onista. El bando de onista, el bando de onista. También estuvo acá en... Muy bien, actual director de la orquesta típica San Juan. Bueno, se sumó Orlando con el teclado, sumamos el bajo de Javier García, del grupo La Oveja Negra y los Garcías, que es donde estoy haciendo todas las producciones de audio. Y cuando ya escuché los cuatro músicos que sonaban increíbles, el tango que habla de San Juan, de la ciudad de San Juan. Y sí, dije, ¿por qué no invitar a todos los cantores y cantoras que más puedan y quieran participar? Debo haber invitado a más de 20. Bueno, ¿específicamente del tango? No, no. Gente que yo sé que está, primero, activa. Que son amigos, que siempre los estoy siguiendo y demás, que muchos de ellos netamente tangueros, y otros que a lo mejor no son tan identificados como tangueros, pero que sí en sus shows tienen siempre un bloque importante para el tango. Entonces dije, bueno, es una oportunidad de juntar voluntades. Claro. Y ahí empecé a llamar, a escribir, hubo contactos que tuve que conseguir. Y lo bueno, Raúl, que todos me dijeron que sí. La primera respuesta fue sí, contá conmigo. Después, por distintos motivos, razones de fuerza mayor, algunos no pudieron llegar a la grabación. Pero bueno, hemos sido al final 12 cantores y cantoras que contamos en esta humilde letra. Yo siempre digo que no soy poeta, sino que intento narrar de la mejor forma posible de lo que soy testigo y lo que veo. Entonces, la música, no, la... Música y letra mía, las dos. Música y letra. Sí, sí, música y letra mía y los arreglos de los cuatro músicos que mencioné antes. Bien, bien, bien. Bueno, nos vamos a despedir de la noche escuchando, obviamente, este gran tema musical. ¿Qué más se puede contar? ¿Qué otras cosas? Tomás de San Juan, digo, como para volcarlo en la letra. Principalmente este sentimiento de cuidado por las cosas nuestras. De que si, por ejemplo, ahora han arreglado la plaza y ha quedado divina otra vez, de que la gente ya tomó conciencia de que eso es de todos y no de uno y que hay que cuidarlo. Entonces, bueno, desde el cordón de Breda recién pintado al tacho de basura y el campanario, las mesitas de café, todo eso, bueno, está narrado con ritmo tanguero que la gente lo va a poder ver y escuchar a partir de este miércoles 8 de noviembre en mi canal de YouTube. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. Y, bueno, aprovecho para decirles a todos los que nos están viendo Abundancia de Salud, Dinero y Amor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y toda la suerte del mundo con lo que viene para esta música. Muchas gracias. Ahora sí, vamos en una pausa y luego seguimos ya en un ratito con más de Abundancia.